Samara Lobatón ignora acusaciones de Yohuna y descarta volver a Estados Unidos. En redes sociales, Samara Lobatón respondió preguntas de sus seguidores y afirmó cuál será su futuro con su hija ahora que ya no está con Yohuna. Tienen las cosas claras, Samara Lobatón sorprendió a más de uno de sus seguidores en 2022 al dejarlo todo en Perú para iniciar una nueva vida con su pareja Yohuna. Sin embargo, ahora todo cambió, la joven volvió a Perú y pretende quedarse aquí. Todo quedó al descubierto en redes sociales hace unas horas. El barbero sorprendió al romper su silencio después de que la influencer anunciara el fin definitivo de su relación de 3 años. En este pronunciamiento, él dejó entrever que ella habría sido infiel. Después de las afirmaciones de su ex, muchos quieren saber qué diría Samara Lobatón y si es que aceptará o negará lo que éste dijo. Por esta razón, la joven reapareció en su plataforma y decidió responder a sus seguidores sobre Yohuna. Pese a que la cuestionaron por el tema, la hija de Melissa Klug y Abelo Batón evitó dar muchos detalles al alegar que está soltera y prefería respirar profundo. Pero, esto no fue todo. Un cibernauta luego le preguntó por su futuro tras romper con el padre de su hija. ¿Volviste a Perú? Fue el cuestionamiento que le hicieron a Samara Lobatón y ella dejó en claro que con la pequeña Shanna no volverán a radicar en el país donde vive Yohuna. Ahora que están nuevamente en Lima, volvimos y nos quedaremos en Perú. Fue la tajante respuesta que dio. ¿Crees tú que Samara Lobatón le fue infiel a Yohuna? Déjame saber en los comentarios. Y no olvides suscribirte para estar enterado de la actualidad peruana y las mejores noticias del momento.